Hoy vamos a poder ver lo que se puede crear cuando se combina talento, disciplina y amor a este hobby. Vamos a poder ver terminado un impresionante acuario de uno de nuestros suscriptores, el gran amigo Oscar Osorio. ¡Acompáñenme! Bueno, aquí estamos ya viendo la instalación de nuestro amigo Oscar Osorio. La verdad es que es impresionante este acuario. Tiene todo hecho al detalle. Si nos quieres platicar, Oscar, ¿esta parte qué es? Esa parte es la de las bombas de retorno y las bombas para los reactores. Es una Cor 20. La Cor 20 es dedicada exclusivamente al tanque grande. Una Cor 15 que es compartida para los dos tanques chicos. Y una que es la que alimenta los reactores, el de carbón, el de ROA y la lámpara de UV. Eso es lo que es esa sección. Hay la dosificadora, que la dosificadora es para aminoácidos y el otro, elementos trácea. Y de hecho estamos viendo que casi todo es de Apex, ¿verdad? Todo. Prácticamente todo. ¿Más bien todo? Sí. Esa tubería roja, ¿dónde la conseguiste? En Estados Unidos. Todo me lo... Pues prácticamente todo el tanque me lo traje de allá. Todo el equipo me lo traje de Estados Unidos. Eso lo hace ver bastante bien. Tienes un espumador DEC. Sí, es un DELTEC. DELTEC. 2560 está rankeado para 2,500 litros. Este sistema son de 1,600. Entonces preferí que estuviera sobrado para que pudiera meter mucha más carga biológica. Sí, porque eso es lo que siempre batallamos. Sí. Y es lo que siempre se recomienda tener sobrados, tanto el espumador, como los demás equipos. Sí. Este va a ser un refugio, ¿verdad? Este va a ser el refugio. Ahí va a estar la chaeto que ya necesito meter porque traigo medios altos los fosfatos. Y ahí tienes también la lámpara. Sí, es una Kessil. Una Kessil. Con espectro violeta. Correcto. Esta área, ¿qué es? ¿Es tu...? Ese es el retorno. Ese es el calce, el roller más bien de la principal. El roller solamente está conectado al tanque grande. Y los dos desagües que están del lado derecho son de las dos chicas. Bien. ¿Y esta área? Esa área es que se ve en una parte del frente, es un rector de ozono. Y el de al lado es un carbón. Entonces, alimenta ozono en el principal. Tiene contacto el ozono con el agua. Ahorita te lo prende. Y luego pasa al carbón para que no se vaya ningún residuo de ozono y no tenga ningún problema de envenenamiento. Porque ya sabes que el ozono es muy delicado. Sí. Para dosificarlo si no se le tiene un buen control. ¿Ya tienes de una vez tu rector de calcio? Sí. La parte de atrás es el rector de calcio con un carbón dozer para la parte de la dosificación electrónica. Y el tanque de CO2. Y me platicabas que todo esto lo has diseñado tú, ¿verdad? Sí. Nadie vino a hacer tuberías. Nadie vino a hacer instalación. Porque de hecho, aquí podemos ver las tuberías. A veces algunos para que nos quede bien la tubería le marcamos con un plumón. En cada unión, en cada cuadro. Y tu tubería está limpia. No, la verdad es que no lo marqué nada con el plumón. Más bien medía todo. Sí. Y todo se ve bastante bien organizado y medido. Sí. Digo que yo he visto tuberías donde parece grafiteada toda la tubería. Sí. Lo que pasa es que es mucho más sencillo si lo marcas. Para que no te vaya a quedar un chueco. No te den los ángulos. O que no se te mueva a la hora de... Exacto. Y la otra que llama mucho la atención es este sistema de iluminación que tu hiciste. Que también es diseño tuyo, ¿verdad? Sí. Todos los compré, los coquitos independientes. Y ya se prendió al respecto. Sí. Y los uní. ¿Y esos prenden en cierto horario o también...? Esos tienen un... Están acá en el contacto... Que está al inicio. Y esos si es de noche, por ejemplo, y necesito revisar algo algo, ya nada más yo le prendo. Es el control de ozono. Sí, es un controlador... Sí, es un controlador... Este... Profit Magin. Y aquí tenemos ya un control monitor. Aquí controlas o monitoreas la temperatura. El pH. Sí, el pH. Ese es prácticamente el cerebro del Apex. Que realmente todo lo veo en la... Este... En la aplicación. Ahí es donde lo... Lo manejo. Lo manejo, pero... Ahí realmente son los paralelos. ¿Tenemos todo cómo se controla con el Apex? Sí, hay revoluciones de los creadores de O, la temperatura de las bombas, pH, sanidad, ORP... La temperatura de cada uno de los tanques, todo. ¿Cuánto mide de largo así todo tu sistema? Tres metros... Veinte. Tres metros veinte desde la... Desde el primer cubículo hasta el último. Sí, desde el primer cubo hasta el último. Y el sistema de iluminación también es punto aparte. Nuestro amigo Oscar instaló un sistema híbrido, el cual cuenta con seis lámparas Keisil y lámparas T5 de la marca Aquatic Life. Lo montó todo con estructura de aluminio y se ve realmente increíble. Con este sistema de iluminación puede tener tanto acróporas como corales blandos. La verdad es que es impresionante este equipo de iluminación. Bueno, aquí están ya cada una de las partes de este acuario. Me estabas comentando que tienes dos cubos, uno a cada lado del cubo principal, de la pecera principal, ¿verdad? Correcto. Son cubos de doscientos veinte litros cada uno. En el cubo de la izquierda van a ir solamente payasos y anemona. ¿Esto aquí hay algunos, verdad? Sí, hay seis payasos de diseñador, pero sí faltan bastantes. De hecho, a veces hay otros. Y es doce, doce payasos más. Ok, ¿y en esta, en la principal? En la principal van a ser puros, puros. Puras acróporas. Sí, acróporas o multíporas. Son pirotanos, guantes de peces. Y en la de la derecha, ahí van a ir grandos, pero cada vez lo decido con que peces van a ir. ¿Qué tipo de roca metiste en cada una de estas? Este... Son... La de abajo, la de... La grande es nacional. Y las otras son... Churro, agro, petito y otro nacional. Y el diseño del aquascape, ¿tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. Qué padrísimo, ¿eh? Sí, lo pegué yo con... este... Aragonita, bicarbonato y cianocrilato. Y está saliendo apenas del ciclado, ¿eh? Sí, de hecho, tiene siete semanas. Sí. Ya la arena se ve blanca, realmente. Pero, ¿sabes? Que no hubo ningún... brote de... Alga, cuerpo. Que no tuve... brote de... Ya tomé mi alga. Apenas, ahorita. Está teniendo salida esta quena brote. Y yo, la verdad, tuve... La experiencia siempre de nosotros antes que... Se llenaba de alga y luego que bajaba, lógicamente. Ahí está, ¿no? Yo creo que el volumen de agua que manejas... Maneja bastante a eso y que... Como ya mostramos abajo, el equipo ya está trabajando. El espumador, de hecho, está sacando... Demasiada, este... Materia orgánica y todo eso, ¿ya? Entonces, no le da tiempo a... Y no vas a batallar ya con las aves, la verdad. Sí, también ha conseguido el ozono. Entonces, el ozono, tampoco... Deja que nadie hace... Se reproduzca. Me comentabas que estas peceras, este... Tú las mandas a hacer a... A tu gusto, al diseño. Sí, sí. Estas me las pinto... Pongo mucho a los demás un poco... El timón blanco. Por aquí, hoy se entiende a ver su robo. Sí, el robo. La verdad es que la calidad era pecera. El pegado. Increíble, ¿eh? Sí, le metió buena... Buena echa orgánica. Lo voy a intercalar para que vean que... El filtro les genera esa sensación de algo. Está limpia, el agua cristalina. Estas bombas también me está diciendo que son... De la marca Apex, ¿verdad? Sí, sí. Son... Se llaman... Y el es cuatro. Son cuatro en la principal y una en cada... En cada una de las pequeñas. Y esas salidas de agua... Tienen acelerador de flujo, ¿eh? Sí. Sí, de los dos lados. Esas, ¿qué marca son? No, esas las manda hacer con... Con una persona que tiene un impresor a 3D. Ah, perfecto. Están hinchas con 3D. Qué hermoso se ve. Esto cuando esté lleno de corales se va a ver. A ver si. Vamos a seguir la pista a este acuario. Cada que nuestro amigo Oscar Osorio meta algún organismo y vayamos viendo su avance, lo vamos a seguir documentando con videos como este. Espero les haya gustado y hayan quedado igual que yo de sorprendidos de la forma en que este suscriptor instaló su equipo y su acuario. Nos vemos a la próxima, amigos. Por favor, suscríbanse y compartan. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!